Se aproximan las fiestas de carnaval de Toritos de Petate y el Museo del Estado de Morelia abre sus puertas para mostrar una exposición de 23 toritos a escala, creados por un grupo de jóvenes artesanos para mantener firme esta ya reconocida y esperada tradición, en la que año a año, los martes de carnaval, pintan de color, música y tradición las calles de la ciudad. Es un trabajo que un grupo de jóvenes artesanos están realizando, vale la pena destacarla porque son jóvenes que han estado navegando en la tradición, porque muchos de ellos nacieron en este quehacer, sus papás, sus abuelos se dedicaban a hacer toritos y entonces ellos heredaron esa que era una costumbre y que ahora ya ellos le están haciendo una tradición, entonces ellos buscan cómo hacerlo de una manera que no sea grotesca, que no sea comercial y pues es muy interesante porque ellos trabajan con toros grandes, los bailan en estas fechas del carnaval y están haciendo ahora estos toros a escala para mostrar un poco la habilidad que ya han desarrollado. Uno de los principales objetivos de la exposición es tratar de mostrar a la sociedad las habilidades que han logrado desarrollar debido a las costumbres y tradiciones mexicanas con las que han crecido, además de lograr romper con los mitos y comentarios negativos en torno a esta fiesta. Por demás interesante es el hecho de que no se les acuse de drogadictos y de borrachos. La gente tiene esa idea, pues los que andan en los toritos andan bien viagos todo el tiempo y se andan peleando y no es cierto, en ocasiones ocurre porque sí, algunos andan tomando desde temprano y pues ya en la tarde ya andan perdidos y por cualquier razón se pelean por ahí. Ellos están tratando de que esa tradición perdure, pero de esa manera que sea como un bien para la sociedad. Entonces ellos lo manejan de que es un trabajo que se hace tradicionalmente, que pertenece a la sociedad y que la sociedad debería proteger. El director del Museo del Estado, José Luis Ramírez, está comprometido con los jóvenes para lograr romper con el mito entre los vicios y la fiesta de toritos de petate. Informo para nuestra visión, Andra Carranza.